Este lunes, personal médico de un hospital general de zona aquí en la Ciudad de México protestó por la falta de insumos para combatir al COVID-19. ¡Sin material no podemos trabajar! El personal médico que atiende a los enfermos de COVID-19, la primera línea de batalla contra un virus sumamente contagioso, está intranquilo porque afronta esta misión con carencia de recursos. Los guantes para poder trabajar y ver a los pacientes, los cubrebocas que no tenemos, tenemos nuestras caretas que trabajamos con todos los pacientes y todo el flujo nos salta, entonces eso es lo que más surge. Googles, mascarilla de N95, las batas, las botas, guantes, overoles, ¿por qué no nos dan? Nos dan un uniforme quirúrgico que nos queda muy grande, que hay que estarle poniendo tela porque no nos queda. Médicos y enfermeras del Hospital General de Zona 1A Venado se manifestaron la mañana de este lunes para demandar que se les entreguen los equipos necesarios para su trabajo. La situación está muy pesada porque no tenemos las instalaciones adecuadas, la protección que se está proporcionando al personal de salud no es el adecuado ni a los médicos como tal, ni a todo el personal en general. Los manifestantes aseguraron que las instalaciones del piso destinado para recibir a enfermos de COVID-19 no son seguras. Afuera colocaron unos zules como para protección. Sí están cerrados los cubículos de aislados, pero tienen muchas aberturas, entonces todo sale. Y después pusieron esos zules para mayor protección, los cuales están rotos, están sucios, están en malas condiciones. Al tiempo que hacen un llamado a que se les dote de los equipos necesarios, también piden a la población estar alertas. Le decimos a la población que esto es real, tenemos que hacer conciencia, conciencia a todos. Con imágenes de Gabriel Campos e información de Isidro Corro, Azteca Noticias.